Escondido entre la ropa, almohadas y al interior de vehículos, cuatro personas intentaron ingresar contrabando de dinero que no fue declarado en el paso fronterizo de Monteimón. En controles a diversos vehículos, no fue solo uno, a diversos vehículos particulares, se descubrió que personas llevaban incluso entre sus ropas también dinero en efectivo entre dólares y pesos argentinos, que si uno los transforma a los cambios actuales son casi 90 millones de pesos chilenos. En esa circunstancia los funcionarios retuvieron el 30%, que son casi 30 millones, y se informa a la unidad de análisis financiero la información de estas personas particulares. En total se intentó ingresar 88.667 dólares y un aproximado de 5 millones de pesos argentinos. Desde aduanas aseguran que estos montos fueron considerados como contrabando porque no fueron declarados. Por la normativa, y casi todo el mundo es igual, de 10.000 dólares hacia arriba, tú tienes que declarar a la aduana, en este caso en Chile, lo que llevas. No hay problema que lleves más, pero tienes que declararlo. Y si tú tienes dudas de que a lo mejor por el tipo de cambio estás muy cercano a los 10.000 dólares, mejor declararlo. Las personas no fueron detenidas y pierden el 30% del total contrabandeado que irá a la Tesorería General y se distribuirá a través del Presupuesto General de la República.